Hola, quiero invitar a todos los jóvenes que hoy día cursan tercero o cuarto medio tanto de la provincia de Parinacota como de la provincia de Ica a un concurso que ha promovido la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y tiene que ver con un tema que es sumamente importante para nosotros y además muy sensible tiene que ver con un concurso de ensayo de los pueblos originarios su desarrollo, integración, influencia y aporte a la forma de nuestra nación un tema sumamente interesante y obviamente que los pueblos originarios que son de nuestra zona tienen bastante que decir, por lo tanto reitero esta invitación de poder marcar presencia desde nuestra región, de la historia, de lo que hemos sido desde nuestra convivisión a este importante concurso de ensayo Ustedes en esta grabación van a encontrar al pie de este video justamente donde pueden remitirse para tener mayor información en detalle de lo que se trata así que la invitación está hecha